Vamos a continuar y lo habíamos dejado, bueno, en esas alcantarillas que sabíamos que algo se nos ha escapado. Por lo que he visto, tenemos que bajar el tema del agua, por algún sitio tiene que estar seguro. ¿Para qué tenemos por aquí? Solo tenemos esto de armas, no tenemos nada más. Pam, 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 de munición. Bueno, pues continuamos. Tenemos que buscar en las alcantarillas algo que se nos escapa. Porque supuestamente ella está, Emma, están las alcantarillas. Eso seguro. Algo se nos escapa, tiene que haber algo por aquí. Vale, el mausoleo, lo del anillo, abrimos esas escaleras a la parte inferior. Vale, por aquí. Bueno, ahora no hay enemigos, ya hemos totalmente, ya lo hemos totalmente limpiado la zona. Esta parte de aquí supongo que no hay ningún problema, era por esta zona de aquí. El atajo. Está muy bien que los enemigos estén ahí muertos, eh. Como que vean que ya los has matado, ¿no? Ah, echala por aquí un vistazo, por si acaso hay algo más. No creo. ¡Hombre, Jordi! ¡Lo tengo aquí! Jordi, pero bueno. Bienvenido, tío. Aquí está. Para que veas que no miento, eh. Pero bueno, quiero terminar primero este. Hoy lo terminamos y ya empezamos ya con Uncharted 4. Vale, Jordi. No te preocupes. Lo prometido es deuda. Pero bueno, empecé con este. Como es un juego de estreno y demás, quiero terminarlo ya, ¿no? Y luego juntaré Uncharted 4 con God of War, ¿vale? Yo sé que no mientes. Bueno, porque a lo mejor crees que no lo tengo, eh. Sí, 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 lo tengo. Lo tengo. Lo tengo ahí ya preparado. Pero bueno, ya te digo. Termino hoy este, Tormented Souls. Hombre, que tengo hasta las 9 o 10. A lo mejor. Si termino este antes, me da tiempo a jugar otro juego. Pero bueno, no quiero empezar hoy. Si termino este antes, a lo mejor me meto un Dark Souls 3, ¿eh? ¿Qué te parece? Vamos a dejar por aquí. Tenemos que encontrar algunas alcantarillas. Tienen que estar aquí. Algo se nos escapa. Porque supuestamente es en las alcantarillas donde tiene que estar ahí escondida, ¿no? El juego nos indica aquí, esta zona. Creo que tenemos que mirar. Algo se nos ha escapado, ¿eh? ¡David! Muchísimas gracias por ese host. ¿Qué tal, amigo David? Qué grande eres. ¿Qué tal, David? Un saludo también para ti. ¿Estás trabajando? Supongo que sí, ¿no? Pues si estás trabajando, que te sea leve. Lo más rápido posible. ¡Ah, no! Que estás de vacaciones. ¿Qué cojero me estás diciendo? Es verdad. Estás de vacaciones. Que te vas, ¿no? ¿Cuándo te vas de vacaciones? Sí, sí, sí. Ahora me acordé que hablé contigo en el directo tuyo. Que estabas de vacaciones. Sí, sí, sí. Nada, nada. No me hagas caso. Nada. ¿Cuándo te vas por ahí? ¿Cuándo te vas de vacas? Tengo que mirar bien esta zona de las alcantarillas. Algo se nos ha escapado, ¿eh? Por aquí no puedo acceder. ¡El coche nuevo! Te vi el otro día con queratina. Ahí va chetado. Me viste el otro día con queratina. Creatina. Y va chetado. Bien, esperando para ir a coger el coche nuevo. ¿Qué coche compraste, tío? Yo tengo un Renault Megane. Tengo un Renault Megane de 2005. Seis velocidades. 105 caballos. Y la verdad que no pienso cambiarlo. Hasta que no arreviente el coche, no pienso cambiar por otro. Lo tengo ahí hasta que el coche no me dé más de sí. Y empiece a darme fallos electrónicos o fallos tal. Ahí es cuando yo, pues, a lo mejor sí que lo cambiaré. Pero en principio no quiero cambiarlo. Tengo un coche, mientras me lleve a trabajar y tal, ya me vale. Aquí algo se me ha escapado. Pues no veo nada por aquí de alcantarillas. Pero es que tiene que ser aquí. Tenemos que ir hacia aquella zona de allí. Veis, aquí, por ejemplo, hay que bajar el agua de algún modo para pasar por aquí. Pero, ¿cómo? Ay, Dios mío. ¿Veis cómo eso brilla? Hay que pasar por aquí de algún modo, tío. Ay, ostras. Esto no lo había visto yo en el otro directo, tío. Y yo dando vueltas, vueltas, vueltas. Es que este juego son de detalles, eh. Como no encuentres una zona... Por ejemplo, yo llegué aquí y este hueco no entré, eh. O sea, pensaba que no había aquí entrada. Y claro. He quedado aquí a manivela. Estaba claro. Ah, con Kratos. Hay un Hyundai y 30 fastback. Hostia, mola el Hyundai. El hermano de mi pareja se compró el Hyundai, pero el que es el deportivo. El que corre carreras de turismos. El Hyundai, que bueno, que va de 40.000 euros. Pues se compró ese, tío. Flipé en colores, tío, cuando lo vi. Cochazo, eh. El típico coche deportivo que corre el turismo. Pues ese. El Hyundai. Es buen coche. El motor japonés, ¿no? Es, ¿no? Eso es buen coche. Ah, me dices con Kratos. Yo tengo un Ibiza hasta que muera. Y cuando muera me compro otro Ibiza. O sea, también es bueno. Mi pareja compró un Sala León. El FR. Y el Sala León también está muy guapo. Vale, nueva zona. Pues esto es lo que se me escapaba en el directo anterior, eh. El SEAT también es bueno. Y me gusta mucho el SEAT por dentro. Es muy futurista. Toda la parte interior está muy guapa. Un viejo día de televisión. Ah, mira, esto es para la televisión. Lo que nos faltaba. Ah, y aquí está una puerta, ¿no? ¿Qué pone aquí? ¿Qué es esto? Podría colocar algo frente al escáner. Es un escáner. Un escáner a lo mejor facial o algo, ¿no? Para poner aquí la frente. Algo facial, ¿puede ser? Ah, es el ojo. Ay, amigo. Entiendo. Hay que poner ahí. Un ojo. Porque estoy seguro de aquí. A ver si tenemos que encontrar el ojo que nos falta. A Caroline. No es que al principio del juego le quitaron un ojo. A lo mejor sí que es necesario encontrar el ojo. Para poder ponerlo aquí. Puede ser. Quito la almera después de 18 años. Bueno, 18 años. Un coche, ¿cuánto? Yo el mío lo tengo desde 2005. O sea que mi coche ya tiene 16 años. La verdad que va bastante bien. No me dio ningún problema. Típico mantenimiento de coche, ¿no? Cambia de batería, ruedas, tal, tal. Aceite. Típico de un coche, ¿no? Es lógico. Pero bueno, al principio ahí lo tengo. Bueno, gente. Pues entonces aquí nos hace falta en esta zona. Los cadáveres explodidos están esparcidos por todas partes. Estuvieron sumergidos bajo el agua todo este tiempo. Pues sí. Vale, por aquí no hay munición. Es que necesito munición como el comer, chaval. Necesito munición como el comer. Bueno, por aquí está todo hecho. Tenemos que ir a donde estaba la televisión. Que tenemos ya el dial preparado. Bien, bien, bien. La cosa va mejorando, ¿eh? Esto ya lo habíamos leído. Bueno, aquí no hay salida. Pasamos esta especie de puente. Y aquí la puerta era en atajo, si no me equivoco, ¿no? No, esto no era por aquí. Si no me equivoco, para llegar a la habitación nuestra. Hemos estado al televisor, tenemos que ir por aquí. El mío es ruedas, batería, cambio de aceite, poco más. Está como un tanque. Y eso que es de la letra D. El mío es... El mío es... 1598 DRB. Como el tuyo. Es del mismo año, 2005, por ahí. El mío es DRB. Andará por ahí parecido, ¿no? Nada, por aquí no es esto. ¿Por dónde era? No, por aquí no es. El mío va a aguantar ahí hasta... Hasta reventar. No lo pienso cambiar. Aparto un coche. Qué susto. Un coche... A ver. Si tienes mucho dinero y te sobra, pues sí. Me he comprado un coche chulo, guay, mola. Pero a mí un coche es... Nada más que lo compres... Es perder dinero. Porque ya el coche lo mueves 100 metros y ya pierdes dinero. Automáticamente. No es algo que sea rentable, ¿no? Por el tiempo. Por un coche te vale 20.000 euros y luego a los 15 años te vale 2.000, 3.000 euros. No es como si fuese un piso o algún inmueble o algo que puedes comprar y lo puedes revender por más dinero. Un coche es perder dinero para mí, ¿eh? Cada uno que haga lo que quiera. Pero bueno, yo no gastaría en un coche mucho dinero. A no ser que me sobre. Si me sobra la pasta. No es por aquí, ¿eh? Yo creo que por aquí no es. Aquí salimos a la otra parte. A ver. Voy a echar amistad, por si acaso, ¿eh? A la oficina, vale, vale. Nada, aquí no es. Aquí volvemos a la oficina. Es un atajo rápido para llegar a la primera planta donde está la oficina. Nada, fuera. Abajo. DTT soy yo. Pues yo del revés. Andamos por ahí más o menos. Parecido. Pues entonces... Tiene que ser por aquí, ¿no? No reconozco bien esta zona. Esta zona es un poco laberíntica. Vale. Esta parte de aquí tampoco era. Yo tema vehículo solo veo a lo barato. Y segunda mano. Si en total de casa al trabajo y de casa al súper, como quien dice... Pues sí. Un coche... ¿Tienes dinero? Y puedes comprar tu coche. Bueno, para hacer viajes largos y demás, sí. Pero bueno, para hacer viajes cortos, como dices tú. Cualquier cosa te vale, ¿no? Cualquier cosa que te lleva a los sitios. Este vale, tío. No me sea. Si tienes un guayón de dinero, pues te compras un coche guay. Claro, normal. Si te sobra. Si no te sobra, yo creo que es malgastar el dinero. Segunda mano. Te pueden salir bien y mal, ¿eh? Segunda mano también yo soy un poco reticente. Porque también tienes que ver el tema de... Hostia, yo tengo que ir, tío. Estoy un poco perdido. Ah, por aquí. Ahí. Por el tema de que a lo mejor... Por ejemplo, la correa de distribución, que el que te vende te engañe. Yo que tú... Un... ¿Cómo decirte? Vale, esto es para... No, esto es para la televisión, ¿no? Te pueden engañar. Entonces yo siempre recomiendo llevarlo a un taller que te haga una revisión. Te miren la correa de distribución. Te miren todo eso. Que esté todo cambiado y demás, ¿eh? Porque... Te pueden engañar. Que ya vi casos de que... Vendieron un coche de segunda mano y estaba todo hecho mierda, ¿eh? Sobre todo la correa de distribución. La correa de distribución, como esté mal... Y no la cambien... O que te vendió el coche y no la haya cambiado... Te estropean totalmente el motor, ¿eh? Se jode el motor y me la cagaste. Vale, es aquí. Tenemos que poner el dial. Vale, ¿y ahora qué? Vemos. Una araña. Una bicicleta. El yin yang. Una deja de televisión de tubo. El yin yang. Y... ¿Qué hay que hacer aquí? Un trébol. Un dado. Vale, ¿y qué tengo que hacer? Yo nunca entendería que tiene un Ferrari, Porches, etc. Si te están en España, el máximo es 120. Sí, no, pero bueno, por comodidad. Y si te sobra el dinero. Si te sobra el dinero, no... O sea, yo estoy de acuerdo, ¿no? Si no te importa gastarte un dinero porque tienes muchísimo, pues... ¿Qué más da? Esa gente que tiene mucho dinero, si compra Ferraris, si compra deportivos... Pues hoy me parece bien. Lo tiene, lo puede gastar. Oye, muy bien. Vale, me haces a poner el buga. Vale, Taxi Faster. Muchas gracias, David. Pues nada, a disfrutar del coche nuevo. Sí, hará normativa de ciudad 30. Si es doble carril, creo que son 40. Si es un carril único de ida y vuelta, o sea, de un sentido nada más, a 30. Ya lo tengo. A ver, supuestamente vamos a intentar... A ver, dicen que apaga la televisión. Encenar la televisión en la imagen del yin yang, aquí. Luego tiene que ser... Gira el dial ocho veces a la derecha. Ocho veces a la derecha. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho. Ocho por qué, no lo sé. Porque estas son las ocho patas. Ay, amigo, ocho. Y luego sería cinco a la izquierda. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Que es el trébol. Pero el trébol son cuatro, ¿por qué cinco? No lo entiendo. Siete a la derecha. Aleatoriamente de un lado a otro. Pero este lo hice yo. Y cuatro a la izquierda. ¿Esta? Un collar con diseño del sol. Vale. Tenías que... Desde el yin yang y directamente hasta el último dibujo antes del yin yang. Luego volver a la izquierda. Ir al último dibujo que estaba después del yin yang. Luego ir al penúltimo que estaba antes del otro. Y así. Primero a uno y luego a otro. O sea, primero tienes que girar todo hasta el dibujo que estaba atrás del yin yang. Luego girarlo a la izquierda hasta el dibujo que estaba después del yin yang. Y así sucesivamente hasta conseguirlo, tío. Pero, joder, macho. Vaya locura, tío. Vaya locura de puzzle, tío. Vaya locura de puzzle, eh. Tremendo. Vale. Un collar. Aleluya. Seguimos, tío. Es que si no... Si no, gente imposible, tío. Imposible. Muy imposible, eh. Sí, sí, sí. Yo más o menos tenía una idea de que tienes que ir... Como el texto decía aleatorio izquierda-derecha. Aleatoriamente. Primero derecha, luego izquierda. Sé que tiene que ser primero para un lado y luego para otro. Entonces lo que tienes que hacer era imágenes aleatorias, pero siempre las mismas. Ahora se puede entender. Entonces primero tienes el yin yang, apagar la tele, encender la tele para resetear. Luego ir hasta el dibujo anterior al yin yang a derecha. Luego a la izquierda, a la anterior, a la que estaba a posterior del yin yang. Y así sucesivamente hasta acabar en la última imagen. Y ya estaba. Mira, caja fuerte abierta ahora. Perfecto. Tenemos un collar con el signo de luna. Vale. Esto no es esto. Objetos. Tenemos. ¿Qué nos dio? Esto es para unir con esto seguramente, ¿no? Collar del sol, collar de la luna. Combinamos. Exacto. Un collar que combina el sol y la luna. Y pone Ana y Emma. Una multiperepe. Gracias, amigo. Por esa rave. Gracias por esa rave de otros espectadores. Y bienvenidos a esos tres espectadores que vienen de parte de multiperepe. Muchísimas gracias, tío. Vale. Pues entonces ahora tenemos que ir a... Si no me equivoco, a la oficina, ¿no? A colocar este medallón en la zona de la habitación de los niños. Hola, Samu. ¿Tú me ha tomado el flan? ¿Qué pasa? Bienvenido, tío. Sí, sí. Como el tristofallado calvo. Yo tenía más o menos también algo de idea, ¿eh? Que era eso, ¿eh? Pero bueno, al final... Creo que estuvimos muy a punto de conseguirlo, ¿eh? Pero bueno. Al final hay que reconocer la derrota. Y ya está. Hemos sido derrotados y es lo que hay. Es lo que hay. ¿Para dónde estaba para subir la oficina? Si no recuerdo mal... Por aquí no era. Por aquí tampoco. Nada, por aquí tampoco era. Derrotados como la ballerina. Llegué tarde. Nada, sí. Al final... A ver. Se podía sacar, pero es que es muy complicado. Estos puzzles... La verdad que los puzzles de... De este juego son telitas. Son crema, ¿eh? Son muy buenos, ¿eh? Pero... Cuidadito con ellos, ¿eh? Cuidadito con ellos. A ver si me aclaro yo dónde tengo que ir. Porque ahora mismo... Esto es un poco laberítico, ¿eh? Vale, a ver. Vamos a... A ver. Vamos a coger el mapa. Es que no tenemos el mapa de esta zona. Todavía. ¿Por dónde era? Antes llegué allí, que subes a la oficina. Hay unas escaleras. No era por aquí. ¿Qué si era por aquí? ¿Por cojones? No queda otra. Jota, ¿cómo hacen los demás para poner mi nombre negro y con el arroba? Hostia. ¿El negro? Queda mucho más guapo en coloridos. ¿No te queda mucho mejor colorido? Creo que era por aquí, si no me equivoco. No, por aquí no era. Ah, mira. Este diario se me escapó, ¿eh? Grabatos de una niña pequeña tintados en sangre. Mira, mira. Este diario se me había escapado, ¿eh? Completamente. ¿Qué pasa, Dani? Bienvenido, tío. No, por aquí no era, tío. ¿Dónde estaba la...? Me cago en todo. ¿Qué tal, Dani? Buenas tardes. Y sufriendo. En Tormento Souls. Es para sacar canas este juego, tío. De verdad. Este juego, la verdad, que sí, sí. Quemas las neuronas. Te quemas las neuronas en este juego, tío. Lo de la televisión fue muy jarto, tío. Me superó. Me superó. Gente, me superó. Lo siento, pero son cosas que pasan. Por aquí no era. Me superó totalmente. ¿Cuáles son las zonas de las alcantarillas, tío? Como es todo muy parecido. Te pierdes facilillo, ¿eh? Vale, supongo que era por aquí. Era al final de las alcantarillas. Por aquí, sí, estoy seguro. Exacto. Y aquí a la derecha estaban las escaleras. Que tenemos que ir a la oficina. Exacto. Ah, sí. Exactamente. Multiprepe. Esto es para... El arroba es para indicar a una persona. Si quieres comentar algo sobre alguien que está en el chat y demás, entonces, bueno, pones el arroba y así hablas directamente con él, ¿no? Para que él vea el mensaje. Vale, tenemos que ir entonces a la oficina del... Nada que hacer aquí. Muy bien. A la oficina. Tenemos que ir a... A la habitación de los bebés. Los bebés, de los niños. A ver, bebés. Es un juego... Es indie el juego. Es un juego independiente, ¿no? Pero bueno, lo sacaron para consolas. La verdad que el juego es indie, pero... A ver. Que... Que sí, sí. Que lo sacaron para PC y para... Para PS5 y... No sé si sacaron para Xbox. No lo sé. Creo que sí. Yo a Samu creo que lo veo con más entradas. Bueno, entradas siempre tengo entradas. Yo, ¿eh? Siempre he tenido entradas. Y a medida que pasan los años, más todavía. Vale. Zona secreta. Logro desbloqueado. Remembranza. Recuerdos. Aquí se va a dar cuenta... La protagonista que es Ana. Una de las gemelas, seguro. Sí. Hay muchos juegos indies que son juegazos. No tiene por qué... Porque sea indie no ser malo el juego, ¿eh? Hay juegos independientes muy jartos. Muy buenos. La canción de tres recuerdos. Eso, Ana es la hermana. Ella es la otra. Emma. Emma. La cascadera del puente, ¿no? Ana quedó atrapada, encarcelada por el abuelo. Esto es el estrés postraumático, ¿no? Hay cosas que tú recuerdas de tu pasado, pero tu mente las anula para que no te acuerdes porque te hace mal. Entonces eso, a medida que tú... Se suele decir que cuando escuchas algún sonido que te puede recordar al pasado es cuando te da el clip y te recuerda cosas negativas que te han pasado. Es lo mismo que le ha pasado a ella. Me tengo que retirarte a la próxima. Vale, Jordi, gracias por ayudarme en el puzzle, ¿eh? Muchísimas gracias. Te voy a estar ahí rogándote como yo. Gracias, tío, Jordi, por pasarte. Wasdaw Legion. Gracias este fin de semana. PS5, PS4 y PS Stadia. Para quien quiera probarlo. El Wasdaw Dogs está muy bien. Sí, este juego sale para PS5. PS4 también saldrá, seguramente. ¿Minecraft es indie? Pues no lo sé. Es independiente este juego. El Minecraft. Un fin, no te da tiempo a nada. No, no te da tiempo a nada. Son juegos largos. ¡Hombre! ¡Ari, qué pasa, compañero! ¡Epa! ¿Qué pasa, cara? ¿Qué pasa, tío? Bienvenido. Sí, si no duermes, pasas jugando. Digo si lo era. No lo sé si era indie, ¿eh? No tengo mucha idea, ¿eh? Bueno, pues entonces ya sabemos más. Ella ya sabe ahora, Caroline, que es en mano. Pobre Ana, tío. Estuvo escondida ahí. En la oscuridad, encarcelada. No sé si aún estés ahí, pero prometo que haré todo en mi poder para encontrarte. Es hora de encontrar qué está detrás de la puerta de la puerta en los sewers. La bóveda es aquella puerta acorazada, ¿no? Tipo, hay que meter un ojo allí. Que entonces tenemos que intentar... Esta vieja caja de música perteneció a mi madre. Su melodía me trajo recuerdos de mi infancia, antes de que cayera del puente hace 14 años. Ana y yo escuchábamos esto mientras jugábamos, juntas en esta sala. Es la sala de diversión. Pasamos mucho tiempo divirtiéndonos con esta casita de muñecas. Ahora ya recuerda absolutamente todo, ¿no? Recuerda absolutamente todo. Un anzuelo de metal con punta afilada. ¿Un anzuelo? ¿Un anzuelo? Necesitamos un ojo. No, un anzuelo. Diario de una olla pequeña. Maga nos dijo que nos mantuviéramos alejados, pero no hicimos caso. Decidimos investigar el bosque junto al jardín principal. Teníamos curiosidad, pero cuando escuchamos los golpes y los gritos, me asusté y le pedí a Emma que regresara a la casa. Ella insistió en ver de dónde venían los ruidos. Ella siguió adelante y yo la seguí. Dentro de un clavo excluimos a tres hombres vestidos de un cuerpo entero. Estaban parados bajo enormes rocas talladas con símbolos y usaban martillos para golpear una gran bolsa manchada de rojo que parecía retorcerse. Un cadáver. Vivo. Uno de ellos vertió un poco de líquido sobre... Un cadáver vivo, acabo de decir. Una persona. Un poco de líquido sobre la bolsa y le prendieron fuego. La bolsa empezó a moverse con más fuerza. Me asusté y rompí la ramita que tenía en las manos. Los hombres empezaron a mirar en nuestra dirección y señalaron hacia nosotras. Tomé a Emma de la muñeca y salimos corriendo. Atravesamos arbustos y espinosos a la par que íbamos escuchando los ruidos de los hombres que cada vez se desvanecían más y más en la distancia. Finalmente llegamos a la mansión, pero los bonitos vestidos que mamá nos había hecho estaban arruinados. Lo eres y lo es. Es un india, ¿eh? Bueno, yo creo que aquí ya... Un poco más. Entonces tenemos que ir ahora a la bóveda, ¿no? A la puerta esa en las alcantarillas. Un poco más puedo hacer aquí. Tranquilo, Freeman, Frank. Termino este y empezamos con... Termino este tal y empezamos con este. Ahí lo tienes. Uncharted 4, gente. El desenlace ladrón. A Nate lo tenemos un poco abandonado, a Nate. Pero Nate volverá aquí, gente. Nate volverá aquí al canal. No os preocupéis. Termino este hoy. Y el próximo directo ya empezaré con Uncharted. Y lo voy cambiando con God of War, ¿vale? Que también tenemos ahí a Kratos, ahí a Treos, ahí esperando por nosotros. Esta parte no la investigué bien, ¿eh? Mira, ahora no me deja pasar. Hacia esta zona. Curioso. Bueno, vamos. Qué rápido lees, Samu. Yo leo muy lento, pero leer sé leer, pero muy lento. A veces leo algo rápido, pero poco. Bueno, a ver, para que no sea tan poco muy largo, si no. Entiendes. Pero bueno. Más o menos se entiende, ¿no? ¿Y eso? ¿Se ha abierto? Una cinta. Ese era un botón. Vale, amigo. Vale, tenemos que tener aquí otra cinta. Perfecto. Es la cinta de vídeo. Vale. La palabra clínica dental está escrita en la etiqueta. Bueno, pues entonces ya sabemos lo que tenemos que hacer, ¿no, gente? Ya sabemos lo que tenemos que hacer. Estamos por aquí. Y tenemos que ir ahora a la zona de sala de reuniones. A colocar la cinta. Y seguimos sin munición, ¿eh? Lo vamos a pasar muy mal. Lo vamos a pasar muy mal. Muy mal, gente. Lo vamos a pasar muy mal. No tenemos nada de munición. Ojo, ¿eh? Estamos llegando al final. Que al final supuestamente aparecerá algún boss o algo. Y nosotros sin munición. La cosa puede ser... Puede acabar mal esto, ¿eh? Vale. Ahora ponemos la del dentista. ¿Vas a estar hasta las 10? ¿Samos? Sí. 9 y media, más o menos. O hasta que terminemos, ¿eh? Si terminamos antes, lo dejamos antes. Al revés. Lo vas a pasar pipa. Sí, sí. Lo voy a pasar mal. Lo voy a pasar muy mal. Como van dando. Vale. Vamos a la clínica dental. Hostia. Esta zona. A otra dimensión, ¿eh? Ah, vale. Lo recuerdo. Lo recuerdo. Esto es justo cuando empezamos el juego. Hostia. 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 Por favor. Algo de munición, hombre. No creo que sea tan complicado que me deis algo de munición, ¿eh? Mira el charraco como hacían pruebas con él. Que al final son personas, ¿no? Como vimos en la nota Este cuerpo parece haber sido operado varias veces Ya ni siquiera parece humano ¿Quién está haciendo esto? Es el abuelo, no sabéis, ¿no? No me acuerdo el nombre ahora, pero La secta, ¿no? Vale, por aquí, en principio no veo nada más Es que me gusta mirar todo antes de avanzar Porque luego pasa lo que pasa Imágenes de rayo X, help Vale, esto es la zona donde veíamos Esas imágenes que ponía help, sí, sí, me acuerdo Lo vais a pasar vosotros, Pipa Porque me vais a ver sufrir Y lo sabéis Ay, amigo, vale Este es el pasillo Que la otra dimensión aquí está cortado Aquí no hay salida, ¿os dais cuenta? Y ahora sí Porque es el pasado Aquí ahora Sí podemos pasar Pero claro, en el presente no Yo creo que es esta, ¿eh? Ese es el pasillo, ¿eh? No me equivoco Sí, los baños Sufrir no, lo siguiente Vamos a ver a Spiderman A Spidersamu subiéndose por las paredes Sí, sí Ya sabéis, cuando entro en modo cabreo Soy otra persona Entro en modo cabreo Y Samuel cambia Empiezo a cagarme en todo A decir el no joder No joder Y Samuel se vuelve loco ¿Veis? El inicio Aquí fue donde empezó el juego Y ahí está ella Ay, amigo A ver si le vamos a quitar el ojo ¿No veis que hemos despertado al principio del juego Sino un ojo? Aquella tiene aquí el ojo Y fuimos nosotros mismos Que le quitamos el ojo, tío Hostia, al final Todo cuadra, ¿eh? La historia está muy bien hecha el juego, ¿eh? Muy bien hecho ¿Veis? El anzuelo No me digas que con el anzuelo le vamos a quitar un ojo ¿Es en serio? No ¿Qué? 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 ¿Será el anzuelo? ¿Entonces qué puede ser? ¿Quitarle el agua o algo, tío? Tiene que haber una manera para quitar el ojo, tío No me jodas Vamos a mirar por aquí fuera de momento, ¿eh? Vamos a continuar por esta zona Venimos luego aquí Aquí a la izquierda A ver si hay algo más O si hay algún ítem o algo Por aquí Ay, amigo No nos permite pasar, ¿eh? Ay, amigo Leado de William Por fin he creado un antídoto que funciona Y lo tenemos nosotros Elimina la enfermedad en solo unos segundos Y el sujeto vuelve a su estado natural Sin embargo, debido al daño infligido al cuerpo debido a la enfermedad El sujeto morirá inevitablemente por falla de múltiples sistemas Después de unos momentos Después de 14 años de investigación Esto es lo mejor que puedo hacer Por fin podré despedirme de ti Espero que en los pocos segundos de claridad que brinde la cura Claro, es que Ana, la mujer Ana no, ¿cómo se llamaba? No me acuerdo el nombre de la orilla Pues estaba mal, ¿no? Entonces William estaba intentando buscar una cura ¿Puedes decirme quién te hizo esto y qué pasó con nuestras niñas? Probaré el antídoto por última vez en un sujeto Que he tenido en el baño con ventilación asistida Primero debo inyectarle la sangre de María Y esperar a que la enfermedad se propague Debo tener paciencia He esperado mucho tiempo por esto Puedo esperar un poco más Probaré el antídoto por última vez en el sujeto Que he tenido en el baño con ventilación asistida Primero debo inyectarle la sangre de María Y esperar a que la enfermedad se propague ¿Qué? ¿El sangre? De María All in the dark, tío Ese juego, tengo ganas de subirlo Ese juego Tiene puntuación muy alta De los juegos de survival horror Mejores de la historia Sí, lo puedo emular y subir sin problemas Tengo que Tengo que mirar Primero tengo que inyectarle algo, ¿no? No, tío ¿Qué cojones tengo que hacer aquí? Quitarle el tubo o algo Tampoco Cortar esto Tengo que cortar el tubo con el cuchillo O quitarle el ojo con el cuchillo Es que me pasa que era el anzuelo No, no, pero es el ojo, tío Qué asco No puede ser verdad esto Hay que tener ovarios para hacer esto, ¿eh? Sí, sí, sé cuál es El EPSX Sí, sí Oh, el ojo, mira Mi ojo derecho No me puedo creer que me haya hecho así Eso a mí misma Pues sí Sí te lo puedes creer Ya no he vuelto atrás Bueno, entonces este ojo es para utilizar en la puerta Vale Ahí, mira Una cosa que tenía dudas Era que Los slots son infinitos O sea, que tú puedes coger Todo lo que tú quieras Que vas a ponerlo aquí O sea, que no te puede decir que lleno el inventario Y eso en otro Resident Evil Si te aparecía, ¿no? Tienes que coger la mochila Para aumentar los slots En este caso no En este caso no hace falta Bueno, ya está Salimos Y seguimos sin munición Sí, pues Ahora en principio Ya os he dicho que Mi objetivo es Subir ahora A partir de este Subir exclusivos de Sony Gozo War Estoy subiendo El Uncharted Luego el Spider-Man También puedo subirlo Del Asa Fast Más o menos eso Y luego ya A lo mejor meteré por el medio Después de eso Pues meteré Mira, por ejemplo Ese Ese que dice aquí Saint Stroker Le eché el ojo Hace mucho, ¿eh? Ese Alon the Dark Tiene que tener muy buena pinta, tío Ese Alon the Dark Me iba a gustar, seguro Bueno, pues nada Vamos a bajar Vamos a la oficina Pero sí, sí Este es mi objetivo Por ahora, ¿eh? Subir exclusivos Ya que tengo la PS5 Aprovecharlo Y bueno Juegos exclusivos PS4, por ejemplo El Uncharted Este me valió 8 o 9 euros Lo pillé por Pille Bueno, los que son La trilogía Luego este lo pillé Aparte en Amazon Por 9 euros Me salió Es barato No, aquí no era Aquí, aquí Aquí No, aquí no era En la oficina No, no Estoy haciendo Estoy haciendo Sí, sí Está muy chulo Música de fondo La ambientación es muy buena Un buen estilo Old School Como me gusta a mí Sí, sí No, está claro Está claro Que ese juego Me va a encantar Fijo Pero bueno Tiempo al tiempo Primero Hay muchos juegos Que hay que jugar Segundo No hay tiempo Porque hay que trabajar Entonces al final Todo se complica No vivo de esto Si yo viviese de esto Pues traería muchísimo Más contenido Pero No me da No me da la vida No me da la vida No me da la vida Espera, espera ¿Qué estoy haciendo, gente? Alguien me está explicando ¿Qué estoy haciendo? Seguro con vosotros Se me está yendo la pinza Tengo que ir a la oficina Exacto ¿Qué cojones vengo aquí? Se me va mucho la pinza a veces Y más Es que va en dirección A la morgue No tengo que ir a la morgue Tengo que ir a las alcantarillas ¿Qué estoy haciendo? Bueno, gente Pues sí Esa es mi idea Esa es mi idea Pues Subir esos juegos Exclusivos Gente Recordad Seguidme en mis redes sociales Seguidme en mi canal YouTube Poner exclamación Twitter Exclamación Instagram Exclamación YouTube Y os aparece El enlace Y te metéis en los paneles También tenéis todo Si queréis seguirme Por supuesto Ya sabéis Cuando aparece esa música Tenemos que dar la vuelta Volver a salir por la puerta Porque es ese bicharraco Que es imposible De eliminar Bueno Por ahora Este directo Está siendo Sin ningún enemigo Sin nada Era por aquí Si no me equivoco No Aquí salimos Por aquí Nos metíamos Por el otro lado Por aquí Exacto Bajamos Y llegamos Ya a la A esta especie De puerta Acorazada ¿No? Y aquí No tenemos que poner El ojo No sucede nada What? Aquí está el anzuelo ¿Para qué sirve, tío? ¿Será para atar El ojo ahí, tío? A ver ¿Sí? Mi ojo derecho Ha atado Un anzuelo de pesca En un hilo Entonces supongo Que ahora ya podemos Ponerlo Ah, es para dar A la palanca Al mismo tiempo Entonces Ahora yo tengo Que venir aquí Con mi otro ojo Y darle Te voy a puerta Chaval Esto parece una puerta Dentro de los bancos Luego los bloqueados Sacrificio Perfecto Muy bien Bueno, a ver Esto no era muy complicado Gracias, gracias Gracias, gracias Seguimos sin munición No hay salida El cura Que es William Ya verás No, William estaba muerto En la oficina El abuelo Pero el abuelo era el malo, ¿no? Creo yo El abuelo Noah Desde el principio Estaba ahí, ¿eh? Desde el principio Venga, gente Quedan solo nueve seguidores Para llegar a los 300, ¿eh? Nueve seguidores Para llegar a los 300, gente A ver si hay suerte, hombre Llegamos en breves Buena cifra 300, ¿eh? Y buena peli Vale, abuelo Noah Ahora me acuerdo de ti Es que es malo, tío Claro, porque la madre Lo que hizo Bueno, nosotros caímos Del puente Y él Y él lo que hizo Fue encarcelar a Anna, tío Hijo de perra La película 300 300, muy buena Esto es Esparta No, St. Stoker No, 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 no Eso Lo que dice Dani Eso, eso Yo, si eso Como anteriormente En la televisión Pedí ayuda a Jordi Quien estaba en el directo Entonces Tú no me digas nada, ¿vale? Pero esto luego Ya lo necesito Que Dios le dé La bienvenida a su reino Oye, el nombre Que le pusieron al abuelo Es perfecto El Noah Noah es un nombre de abuelo Totalmente Vale, St. Stoker No te preocupes Tu pregunta Un traje para evitar La radiación Siento como si alguien Me mirase desde el interior Diario de Bertrand Que es el abuelo Pero bueno, es Noah, ¿no? María se ha escapado Con las chicas Me quedaré en el templo Bloqueando la puerta Desde el interior Para mantener a los miembros Del culto encerrados El mayor tiempo posible Siete balas No me protegerán Por mucho tiempo Pero intentaré Que cada uno cuente Ah, no Este no es el abuelo No es otro William, no te pido Que me perdones No lo merezco Pero si recibes Una de estas cartas Quiero que sepas Que lo siento Desde lo más profundo De mi alma Podrida Podrida Lo siento mucho Por todo Creo que es este Que está aquí en el suelo Hombre, a ver Directamente Danny Estormented Souls Ya Solo con la expresión Souls Ya te puede dar A entender Debe indicar Que es un juego difícil A ver No es un juego difícil En tema de enemigos Es un juego difícil En tema de los puzzles Porque te puedes liar fácilmente Se te puede escapar Cualquier mínimo detalle Que te pueda hacer Estar dando vueltas Sin parar Durante horas Entonces es más El problema Necesito un puto guardado Gente Un puto guardado Pero cargando leches Y munición Aleluya Es que aleluya Aleluya Como muera Gente Repite todo Supongo que ya estamos Casi al final Vale Tenemos aquí Tenemos que abrir a eso ¿No? Vale Ok Podría colocarse algo aquí ¿Qué podría colocar aquí? Esto gira Y si le das a rojo Para más adelante Pero este no gira Solo gira este Un momento Y si lo giro Lo pongo aquí al lado Y tengo Hostia Espera, espera, espera Ya lo pillé Ya lo pillé, gente Ah, me pasé Tengo que dar más más atrás Aquí Ah, casi Ya lo pillé Ahí estamos El candado Y ahora Al candado El otro lado También va a girar Y si gira Abre la puerta Claro Este lo conseguí La primera, gente Este fue rápido Los plus te van a matar Pues mira Este lo pillé Samu, el juego Es la primera vez Que lo juegas No Por eso Lo de no spoiler Exactamente Claro Porque estos juegos Bueno, salió hace poco La verdad que no lo he jugado Nunca Es la primera vez que lo juego Entonces nada Spoilers no Spoilers nunca En el canal Yo siempre que Casi siempre que traigo un juego Es porque lo juego la primera vez Nos adentramos en las profundidades De la oscuridad Escaleas al búnker Yo casi siempre que Que traigo un juego Al canal Bueno, ya los voy a hacer directos Son juegos que Nunca he jugado Es muy raro Que juegue un juego Que haya Que rejuegue los juegos Uh, que bueno, gente Esto me va a ayudar mucho La serie de ruedas El traje anti-radiación Estamos en el B1 Por favor Un punto de guardado Te lo pido Por favor Estará abajo el punto de guardado Gente Por ahí no es Diario secreto De un miembro De Pollux Es un diario De un miembro De la secta Han pasado 6 meses Desde que este maldito Bertrand Cerró la bóveda Desde el interior Fue el que cerró La bóveda Ya casi no me reconozco Deberíamos estar protegidos De la radiación Se supone que éramos Los elegidos ¿Qué significa esto? ¿Acaso no somos dignos? Nuestros trajes Solamente han servido Para retrasar El proceso de envenenamiento De la sangre Sangre ¿Ves? Un fallo ahí Allá hay un Un bug O un fallo En la traducción Nada más Bertrand Nos había prometido Una cura Pero llegados a este punto No siento que quede Esperanza alguna Para mí Gente Necesito Un punto de guardado Cagando leches Me cago en 10 Nah Por aquí no Me piro Me piro Me piro cagando leches Tiene que haber aquí Una zona Una zona Para poder guardar Partida No me jodas Ah, por aquí no puedo ir Perfecto Puedes irse por aquí Gente No me queda otra Hay que buscar Voy por aquí Battle Gracias por ese Mecha Ese vitazo Battle Strategy Ese battle ¿Qué tal amigo? Gracias por ese vitazo Campeón Un vitazo Muy guapo Muy chulo No murió No ¿Para qué hay por aquí? Una tapa de metal Atornillable Que se utiliza Para cubrir Las tuberías Vaya amigo Si es para Cubrir Alguna especie De tubería Está ahí Para roscarlo Vale Y sigo sin munición Gente Sigo sin munición Estoy en las últimas Necesito un punto de guardado Gente Por favor Hay cintas Bien Una cinta Que me sobran ya las cintas Tiene que estar por aquí Un punto de guardado Por favor Por el amor de Dios Un punto de guardado Esto es lo que me das Esto es lo que tienes Juegos de Suba de oro De los antiguos Que solo puedes grabar Con cintas No puedes hacer puntos De guardado Eso de coger Entrar en el menú Directamente Y guardar partida Los cojones Por favor Por favor Solo pido Un sitio Para guardar partida Allá arriba Podría haber algo Tío Para guardar partida No había nada Tiene que haber aquí algo Veo una cinta No me jodes Que no hay nada Para guardar partida No, no hay nada Esto pinta mal Sí, sí Antes del boss Siempre hay un punto guardado Ni sé lo que va a ir pasando Yo no he visto nada Del juego Ya, ya Bueno Eso es lo que es bueno Que también estéis vosotros ahí Con un poco de tensión De lo que va a pasar Pero el problema es que no tengo munición Hostia Que susto Me acaban de dar las cruces ¿Qué es esto? Es para el agua, ¿no? Esto Usamos esto aquí O algo A ver Nada No encaja El cuchillo Pero falta agua, ¿no? ¿Y esto qué? Es un puzzle, chaval Ay, amigos Es lo que tengo que hacer Tengo que poner esto En uno de esos ¿No? Usamos Aquí, por ejemplo ¿No? Vale Pero nos quedan Uno Dos Tres Cuatro O sea que aquí Todavía no podemos hacer nada Aquí todavía no podemos hacer nada Un libro de registro Del equipo de mantenimiento Vale Open Y close Eso es fácil Entenderlo, ¿no? Allá intenté poner gasolina En una lata Pero no importaba Cuánto girara La manija No salió Ni una gota de gasolina Aunque estaba llena Le conté al jefe Lo que había sucedido Y parecía Extremadamente decepcionado Agarró tres manijas Pequeñas Y dijo Espera aquí Y luego se fue Regresó 15 minutos después Con un bote lleno de gasolina Vale Nos faltan tres manijas Tenemos una Nos faltan dos más Nos faltan dos más Vale 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 Nos faltan dos más Está abierto Está abierto Abrimos Ah, lo podemos agarrar Nos faltan dos más Luego miramos A ver si por aquí tenemos Munición de clavos Bien Bueno, ya tenemos algo de munición Y nada Tengo que buscar un punto guardado Gente Si no Estoy muerto Voy a mirar aquí Si aparece la música No Aquí no es Escaleras al búnker A ver del otro lado Es que estoy buscando La sala Tiene que haber por aquí Una sala seguro Me cago en 10 ¿Y eso qué es? Gente, algo se me escapa Vuelvo atrás ¿Dónde está el guardado? ¿Dónde está? ¿Y el guardado dónde está? ¿Dónde está el guardado? ¿Dónde está? Que me tiene loco El guardado Y tiene que estar por aquí No lo veo Aquí no había ninguna puerta más ¿No? No, aquí no había nada Aquí tampoco Aquí tampoco Esto, vale Ya hemos pillado aquello No, no hay nada más El punto guardado Tiene que estar por algún sitio Esto es la salida, ¿no? B1 Aquí fue donde bajamos Aquí no hay nada Y aquí las escaleras están totalmente Que no podemos pasar Nada, nada Pues nada Tiene que estar por algún sitio Más adelante Pero es que es esa sensación De no encontrar, tío Es que me encanta Sufres, ¿no? Pero está bien, ¿eh? Estoy sudando, gente Estoy sudando la gota gorda Vale A la izquierda no voy a ir Porque hay un bicho de esos Paso de allí Voy por aquí Pero estos son diferentes Tienen como una maza Estos son nuevos enemigos Escaleras al búnker Por favor Hay pinchos, tío Hay trampas, ¿no? Uy, esto me huele a trampa, tío Esto me huele a trampa Me cago un día Que era una trampa Lo sabía Vale Los ejemplares están desarrollando Correctamente Ambas chicas están sanas Y llenas de energía Ahora tienen cinco años Si todo sigue así Nos proporcionarán sangre De alta calidad La sangre Que era la sangre Supuestamente ellos La sangre de gemelos Tendrían como magia, ¿no? ¿Y ahora cómo pillo yo eso? Hay un bote ahí, ¿eh? Podemos bajar ¡Ué! ¡Ué! Ya, pues no Pues no aparece por ningún sitio Y mira que estoy andando bastante Voy a mirar arriba A ver si hay algo Me estoy atentrando demasiado Y va a ser un problema Voy a subir arriba A ver si hay algo aquí arriba Porque eso es una trampa, tío Ah, no puedo subir por Joder, tampoco puedo subir por arriba Nada, pues por abajo No queda otra opción Y es que no encuentro ninguna sala, tío Está del otro lado Igual está atrás, ¿eh? Igual está donde el tiro de la maza, ¿eh? Seguro Es que es demasiado Me estoy atentrando demasiado No puede ser posible Que esté tan lejos El punto de guardado Eh... Pone escalones Para que subas, dice Yamanco Family ¿Multiprepe? ¡Ah! Me lo acabas de decir Vale, pues nada No me lo digas Lo iba a ver, lo iba a ver, ¿eh? Me acabas de decir Que está guardado Está detrás del tiro de la maza, vale Vale, vale Me acabas de decir No pasa nada Pero bueno Lo iba a hacer igualmente Pero con eso no me lo digas ¿Qué tengo por aquí? Eh... Tengo una de estas Tengo algo de munición Y poco más ¿Qué pasa? Me cago en todo Me cago en todo No viene aquí Es un bug, tío Es un bug Es un bug, gente Se ha quedado pillado No le doy, tío Tampoco le doy Hostia, estoy muy jodido Bueno Muerte Se ha quedado pillado Toma ahí Es aquí, ¿no, gente? Es aquí Ya, sí, sí Sí Lo necesitaba, tío Pero bueno Iba a venir aquí igual, ¿eh? Uf Qué sufrimiento Mira, tengo aquí el segundo Guay Bien Oh, Dios Qué gusto Qué gusto, qué gusto, qué gusto Vamos a guardar En otra Zona En la última A ver 21 El 2 8 Esta Bien, gente Bien Ahora más tranquilo, ¿eh? Un alivio total Un alivio total, gente Ah Uno se relaja ya, ¿eh? Joder Gente, gracias por estar ahí Esos cinco espectadores Muchísimas gracias Os lo agradezco mucho, ¿eh? Que estéis ahí Muchísimas gracias Claro que no, hombre, Ana Claro que no Es hora de poner el punto y final Bien Perfecto Gracias por ver el video